¿Qué tal sean todos y todas? Bienvenidos al quinto episodio de God of War Ragnarok Continuamos la aventura exactamente donde quedamos en el capítulo pasado Atreus tuvo un sueño bastante curioso y después de ese sueño se teletransportó a este nuevo reino Además encontramos a esta chica que nos está guiando para encontrar la verdad y saber en dónde nos encontramos A ver, esa chica la verdad Estaba en una niebla extraña Oh, oye que Uthangar puede desorientarte, aún así estás a salvo aquí en el bosque de hierro Pensaba que el bosque de hierro no era real Astuto, ¿verdad? Odín iba a buscar el bosque de los gigantes y cree que no existe El bosque de los gigantes Así es como algunos lo llaman Bosque de los gigantes Bueno pues estamos descubriendo un poco de información Es grande comparado con Cree que los gigantes no eran todos gigantes Ah, ahí, vamos Vamos Atreus Pero ahí está Porque mi destino es contarte el tuyo Si Eh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La de yo me encargo Bueno, ya se encargó ella, eh Es ruda Es ruda la señorita, eh Vamos, Bustro No, al otro, a ese, a ese A ese Vamos Ahora yo me encargo de este pelele Bien reventado Falta usted, señor Ahí estás, hombre pintura Falta el hombre pintura Este también Vamos caballero Reventada bestia También para ti tengo hijo Cargamos una flecha Vamos La jirafa Ya está Se estaban dando halagos al mismo tiempo los traviesos Eh, ella, ¿por dónde fue? Por otro camino, ¿no? A ver, ¿qué me robo de aquí? Uy, un monedero Este tipo es un ladrón, eh Ahora por aquí es el camino, me imagino Sí Es gota de maya ¿Qué pensaría en Brock y Sindri de eso? Vamos Oh, son como una especie de tíos ¿Cómo? Los gigantes de Midgard son raros De hecho son enanos Aún es raro Eh, cuidado, cuidado, cuidado Hay pesadillas aquí Bueno, pues está soñando el muchacho Eh, pesadillas horribles Toma, porquería Ya está Reventada esa cochinada Ya está muerta Ya déjala, 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 muchacho Por favor Va a pensar la niña que estamos locos Bueno, que estamos locos Pero no tanto Locos por el amor Ahora, muchacho ¿Por dónde vas a ir, hijo? A ver, aquí hay algo Oh, espera Roba, roba, roba Eh, me robé algo ¿Eso se rompe? Sí, se rompe, por favor Por supuesto Eh, ¿y cómo llego hasta allá? ¿Y cómo llego con la loca? Ella se fue por este lado, ¿no? Por aquí no se puede Por aquí tampoco Eh, era por ahí, ¿no? Por el camino Ahí ¿Qué no me podía colgar ahí? En eso Ah, espera Debería poder usar algo aquí, ¿no? Me dice que puedo usar algo Pero no tengo idea qué Ahí no hay nada Ahí hay una luz A ver por acá Espera, aquí hay algo ¿Qué es esto? Hay un objeto Eh, me dio algo Resto rúnico Por aquí Ah, mira, ahí hay algo Oh, lanzamos Eh, no le di No, qué bobo soy No le di con la flecha cargada Vamos Tenía que haberle dado Con mi flecha poderosa A ver, pequeña Presta atención Mira mis habilidades Y... Vamos Una jirafa Y luego Vamos Cómo me deslizo Soy Legolas, ¿eh? Eh, pesadillas Muérete, cochinada La robó Oye Creo que una pesadilla ahí Muere Muere, ojo feo Ya está Montamos ese ojo seco Es como echarle unas gotas Vámonos Pero qué broma acabo de hacer Aquí es bien absurda, ¿eh? Pero tiene lógica lo que dije Vámonos Hay más de estas cochinadas Ahí está Cuando cargamos el arco así Le hace más daño Vamos A ver, cochinada Ya está Invoca un Ibiza espectral Para montar Y cargar hacia los enemigos A ver, a ver, a ver Sí, sí, sí Equipar, equipar Oh, vean nada más eso A ver, más información Fuerza, ataque rúnico No sé ni cómo se usa A ver Ah, sí Y luego le cargo Con R2 Uy, saco aquí mi perro Nada mal, ¿eh? Nada mal para un principiante Como yo Ahora ¿Por dónde demonios tengo que ir? Señorita Ah, por acá Vamos Ahora A trepar el árbol Uy, ¿dónde estoy? Vamos Yo creo que este muchacho Se tomó algo Antes de dormir Y por eso anda Soñando esto Anda ahí soñando Con una Una traviesa Vamos Me deslizo como Legolas Hola Agárrame, por favor Uy Nada más cómo me agarra Ya, por favor Me voy a caer No seas payasa Pues sí Muere, cobarde Ahí no murió Pensé que iba a decir Sus vísceras No están por aquí Están Oye, sé que tienes Muchas preguntas Pero Está bien Lo siento Vamos Bueno, no nos quiere contar La historia de su familia Bueno, se entiende Apenas la acabamos de conocer Vamos Eh, un lobo Eh, ¿qué es esa cosa? Lo tengo Dime cuándo Dale, dale, dale Vete, vete, vete ¿Qué es eso? Ah, que puedo atacar con ella, eh Presiona Para pedirle Que ella Ataque Ok, ok A ver, señor Echale, échale, échale Ey, cálmate Murciélago Vamos Ataque especial Uy Bien, bien, bien Falta este Pero yo estoy peleado Contra el gordo Dale al panzón Eh, que me está pegando otro Así lo aturdimos Y ahora Uy Y esta cosa Esto lo puedo aturdir fácil Le tronamos la cabecita Y listo Reventado Uy, que fuerza, eh Poderosos los dos, eh Espera Bueno, ahora tú Ella también tiene poderes Vámonos ¿Qué es esto? Vaya Ese es el medallón de Evie Esta es una cadena Miren el tamaño De esta cadena Es una cadenita ¿Y dónde está la cadenita? Bueno, esta cadenita O esa cosa ¿A quién le pertenecía? Uy Eso se va a caer En cualquier momento, eh Vámonos ¿Por dónde? Por aquí Oye, ¿no estamos dando vueltas En círculos? ¿Qué? ¿Qué? ¿El primero en salir del medallón Queda vivo? Ah Es que ya es como un truco Ya tiene su camino hecho Es que ya sabes el camino Tú, tramposa Pues sí Pues sí Oh, ya ven Lo bueno que reconoce ¿Qué es esa porquería? Sostén Para invocar el espíritu Halcón De Ang 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 Boda Es que está bien raro su nombre Liberando una enorme Poderosa magia A ver Por lo general No es tan animado por aquí Qué suerte tan loca Oye No Solo eres Loki Su broma, eh A ver, más aquí Vamos Arale, perros Órale, órale, órale Cómo les pegué con el lobo, eh Espérate que tengo otro A ver, ataque mágico Vamos Un poquito de esto Un poquito de esto Un poquito de esto Vamos Ey, cómo me lanzo, eh Ahí está Reventado Mosca Subimos más puntos de experiencia Ahora por dónde, señorita Bueno, ella también perdió su mamá Bueno, ella también perdió su mamá ¿A dónde vamos ahora? ¿Que esto es Dora la exploradora o qué? Aquí Y luego A ver, tú dirás Abre o cómo le hacemos aquí A ver qué va a hacer Uy, que explota la ¿De dónde crees que la aprendieron? Aquí estamos ¿Vives aquí? Ajá Por aquí Ella pintó las profecías Espera ¿Este es mi santuario? Quería verlo de nuevo La casa del árbol de no sé qué ¿Listo? Sí Estoy listo A ver Nos va a mostrar el camino La verdad ¿Qué es eso? Dinero Me pregunto ¿Quién es? Espera Es Thor, ¿no? No No Eso no está bien Es su papá muerto Eso no puede ser lo que sucede Le ganó a Thor Y él se unió a A Odín Un traicionero El bosque de hierro no es real El Utangard no es real ¡Nada de esto es real! Uy Se transforma en un lobo la rata Estás bien Oye Todo está bien Estará bien Oye, mírame Oye, oye, oye 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 Oye, cálmate Cálmate Todo está bien Uy, se le va a comer Solo respira Sabe tranquilizar a los lobos Uy, sus dientes No se los ha lavado en meses El cochino, ¿eh? Sí los trae Loki Está haciendo un arrullo Como a Hulk Todo loco ese muchacho, ¿eh? Estás bien Sí Lo siento No sé qué pasó No, no te preocupes Les pasa a todos ¿Eso les pasa a todos? No la parte del lobo Pero asustarse por su futuro ¡Ese no puede ser mi futuro! Dice que sirvo a Odín Y que mi padre muere ¡No hay forma! Mira, es la única forma En la que suceden las cosas Mientras antes lo aceptes mejor Ay, mierda Eso también fue duro Mira Olvídate por ahora Olvida el futuro Olvida a Loki Eres un gigante Y Claramente Estás por recibir poderes Que aún no entiendes Es el elegido Es el elegido Ayudarme con algo Y te enseñaré cosas Cosas De gigantes Le va a enseñar cosas, ¿eh? Ya se decepcionó Sacar una foto con tu celular Antes de que te vayas Que no se te olvide Bueno, vámonos El santuario perdido Ayuda a Angbora Ang... Ah, es Ang... Boda Angboda Está bien rarísimo su nombre Ahora... Necesito tu ayuda ¿Para qué? ¿Quieres que haga? ¿Qué es esto? Aquí, sígueme ¿A dónde vamos? Vamos a conseguir Un poco de comida Plantar unas semillas Lo de todos los días Pero primero Quiero que conozcas a alguien A ver Esos ya los había visto En Star Wars Bueno, pues Trajo una borrega A todo Esos perros lanudos, ¿no? Creo que es un perro Sí, eso debe ser un perro Ahora, muere Lo mato ¿Cómo lo mato? Ah, no puedo Ah, ¿quieres que me sube Encima de tu elefante ese? A ver Es un Haya Fue divertido No sé qué Bueno, ahí les dejo Un poquito la información Vámonos Un viaje a caballo, ¿eh? Le dio el avionazo Le dijo Sí, claro, campeón Buen dato, crack Pero no hay que preguntar Entonces, ¿a dónde dijiste Que íbamos? Tenemos que recoger frutas Si seguimos el río Deberíamos encontrar algunas Ahora yo estoy manejando A la cochinada Aquellas flores por allá Silencios Bueno No Así se llaman Solo crecen en Jottenheim Mi madre y yo Solíamos dormir la siesta En ellas Cuando mi abuela Y ellas se peleaban Era uno de los únicos lugares Donde ella encontraba Vete, que aquí hay una cosa Miren Esto si te metes por aquí Te da algo Agarré hierro fundido Y restos de bestia Eso puede ser útil Para mejorar nuestros armamentos Ahora vas a avanzar Más rápido, animalejo Pues, ¿qué es? Ah, aquí hay una Agarrémosla ¿Para quién es? Los lobos tienen que comer ¿No? ¿Les has de comer Estos lobos? Se llaman Bulbos verdes Mi madre me hacía Comer uno diario Para ser fuerte Bulbos Pero saben asqueroso Pues sí No esperes que algo Que se llama Bulbos sepa bien Hay como una ardilla Ahí arriba Como un animalejo Mírenlo, mírenlo Hay un animal ahí Es como una ardilla De arcilla A él le gustan los lobos Porque se acuerdan Que se le murió Fenrir Su lobito A ver, me llevo Hierro fundido Y un hueso de bestia Nada mal, ¿eh? Ahora lo que no ¿Y cómo llegamos ahí? Ah, por acá Aquí nos va a esperar El animalejo, ¿no? Ey, ¿ahora qué? Ella está loca A ver Vamos a quitar esto Cochinada Agárralo, payaso Bueno ¿Y dónde se mete eso? ¿Dónde se lo metió? Si no le cabe Está gigantesco A ver, ¿qué va a hacer? Ah, sabe Moverse con cuidado Mira, ahí hay una concha Esto me recuerda a Bob Esponja La, 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 la La, 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 la ¿Se acuerdan de la esa canción De Bob Esponja Donde cantaban la Sé que nos estamos divirtiendo Y todo eso Pero Quizás deberíamos hablar Sobre lo que viste en el mural Lo que vi nunca sucedería No me uniría a Odín Especialmente Si por eso pierdo a mi padre Si aprendía algo de mi madre Es que estas cosas Terminan haciéndose realidad De una forma u otra He aprendido de mi padre A Cerrar el corazón Pero ahora No puedo No por esto Todo traumado con su papá Este tipo, ¿eh? No Alcanzo Por ahí, ¿no? ¿Estás por acá? Está por ahí A ver ¿Cómo le hacemos aquí, señorita? Ah, el monstruo La mosca esta Agárralo, agárralo, agárralo Y se la guarda otra vez Ahí en su cofre mágico De vuelta al animalejo Quieto, quieto, quieto ahí Vámonos ¿Cómo me pisa? Bueno, pues creo que ya regresamos Trajimos unas fuentes frutas Para desayunar Ha entrenado el animal, ¿eh? No la necesitamos Pero podemos recogerla ¿Cómo sabes si ya maduró? Mis padres me enseñaron Es un juego intuitivo Entonces No se puede estar seguro De todo lo que va a pasar Estoy segura De lo importante Ya está, ¿no? ¿Cómo la llama, eh? ¿Cómo la maltrata? Oye, ¿y puedo sacar yo aquí Mi toro este? A ver ¿Y si saco aquí mi...? Mira, mira, mira Lo que puedo hacer ¿Ya viste? Mátala Con esa habilidad esta Alimentar a tus animales ¿Haces esto diario? Si Si no lo hago, morirán Parece mucho para alguien de tu edad Nuestra edad Ah, cierto En una de las últimas conversaciones Que tuve con mi padre Dijo que lamentaba no poder protegerme Que tuviera que crecer tan rápido Al menos se disculpó Los padres hablan así, ¿eh? Eh... ¿Y ahora, señora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Hola? ¿Señora? ¿Qué quiere que haga? ¿Y ahora qué hago? Igual no era venir aquí Ah, ya está Vámonos Eso nada más era como un stop Bueno, creo que es todo, ¿no? Oh no, una cascada ¿Por aquí se puede pasar? Me imagino que sí Este de animalejo es todoterreno Ah, ya regresamos, creo A su base Ya sabes Tal vez Odín te necesita para algo Oh, tal vez no es lo que parece Tal vez estoy engañando a Odín Ah, ¿el engaño es algo que se te da bien? Le mentí a mi padre un par de veces Ah, un maestro del engaño Sí Oye, si necesito Arreglar mi arco o algo ¿Puedo...? Claro, tengo algunos suministros en mi caja de herramientas Por cierto, dejé algo para ti en mi caja de herramientas Búscame junto al Yala cuando quieras irte ¿Se puede andar por aquí? Todo lo que quieras Miren, aquí hay una cosa Oye, ¿este qué es? Pinté ese con la abuela No era tan bueno en ese entonces La abuela A ver, caja de herramientas Caja de herramientas Caja de herramientas ¿Dónde están las herramientas de esta señorita? Aquí, ¿no? ¿Solo tres colores? ¿Y el resto? Eso es todo lo que necesito Los mezclo para hacer el resto Oiga, señorita ¿Dónde demonios está su caja de herramientas? Que quiero... Quiero mejorar mis cosas A ver ¿Por aquí no se puede ir? Vamos Ahí hay como un animalejo Bueno, vamos a darle de comer a los lobos Lobos jugosos Mujeres Mujeres Ese señor no sabe ni escribir Hay raíces por aquí Seekratos no sabe ni leer Es como un pelele ¿Algún animal que pueda ir más rápido? No te ofendas, Yala Por supuesto que sí Pero no pueden llevarnos a ambos Esto es mucho más fácil Sí O sea, sí se disfruta del paisaje Tengo esta Hay más en el camino Toma solo lo que necesites ¿Ves? Como que solo lo que necesite ¿Qué está hablando esa loca? Ah, mira, aquí hay ¿Son raíces? ¿Son hongos o qué es esto? Son champiñones Para prepararle sopa a los lobos Pobres lobos Les damos de comer pura porquería Listo Solo quitaré un poco Con un buen giro debe bastar ¿Ah, sí? Exacto ¿Cómo se espantó? ¿Cómo salió corriendo? Realmente no le agrado Claro que sí Pero es que Aparte de mí La otra persona con la que pasó el tiempo No es muy bueno Y nos dispara El animalejo ese feo Un monstruo Vamos Atreus puede canalizar Su ira espartana Para transformarse en lobo ¡Uy! ¡Uy! Son un lobo Puedes lograrlo Yo creo que no era necesario ¿Eh? ¿Vamos? Vale, el terror ¡Me encargo! Eh, oye Gusano ¡Ey! ¡Mira lo que traigo, señor! ¡Órale, órale! Un poquito de esto Un poquito de aquello Vamos Ya está ¿Estás bien? Es raro cuando cambio Como Si no tuviera el control ¿Necesitas tenerlo? Tiene que aprender a manejar Sus habilidades ¿Ahora qué? Al menos Hay algunas raíces Allá abajo Tómalas mientras buscamos Una salida Sin cuchillo ¿Recuerdas? Oh Sí Supongo que no es Una pérdida total ¿Ya? Uh, sabía que iba a aparecer Algo grande Un perro Vale Vale, payaso Vamos Eh Eh, señor Vale, perro Sáquese Vamos ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! ¡Era broma, señor! Sáquese Y Sáquese usted también Eh, que viene uno Eh, para atrás Para atrás Para atrás Ahora Toma, perro Y también para ti tengo Vale, colchudo Y también este tiene Vamos ¡Toma esto! Vale ¡Vale! Señor Bueno Quizás no quite raíces Por un tiempo No eras tú Oye, parece que se abrieron Camino por allí Alcancemos a Yal Antes de que aparezcan más Bueno, pues Ahora ya nos podemos Convertir en lobos, eh Gracias a esta señorita Que nos ha enseñado A controlar nuestras habilidades Poderosas de perro ¿Estás bien? ¿Pero qué hay de ti, Loki? ¿Qué sientes cuando cambias? Solo Furia Una parte de ti desató al lobo Con esa ira Tal vez solo necesitas encontrar Una parte que la guíe ¿Cómo? Puedes luchar sintiendo Toda clase de emociones No solo ira Si la ira lo desata Quizá otra te ayude a Seguir siendo tú La emoción Lo disfrutaste, ¿verdad? Tal vez Es una traviesa, eh Bueno, pues Nos ha enseñado A controlar nuestros superpoderes Para transformarnos en perro Nos está preparando Quiere ver si somos dignos ¿Estás bien? Sí, solo Deberíamos volver hacia el agua Por aquí No hay problema Si nos quedamos un rato más Quisiera Ya sabes Reparar algunas cosas Sí A ver Se supone que puedo reparar algo Pero ¿Dónde demonios está el taller De esta señora? Según tenía una caja de herramientas Oh, aquí A ver ¿Qué puedo hacer aquí? Tenemos aquí Un montón de porquería Uy, roba todo Recoger Roba, roba, roba Esto me lo llevo Traje de campeón Hotnar Bien Un arco Hotnar Y puedo mejorar el arco Arco de garra Arco Hotnar Aturdimiento Daño de estado aumentado Por flechas runicas Bien Un arco digno De un campeón Hotnar Pero apto para Atreus Bueno, está bien Equipamos esta cochinada Y listo Tenemos dos arcos ¿No? Ahora Creo que puedo cambiar De arco a arco ¿No? A ver Ah, aquí no me deja Oye, ¿por qué no me deja? Vámonos Continuar la misión Oye, pues ¿Puedes convertirte en algún animal? Aún no A ver Uh, sus polvos mágicos Me puedo bajar del animalejo Quiero revisar este cofre A ver ¿Qué tenemos por aquí para nosotros? Eh, oye Espérate Miserable No me dejes ¿Cómo me dejo aquí abandonado? Espérate ¿Qué? Espérate Espérate Que hay una concha Que quiero abrir Vamos Esa cosa siempre deja algo Hay que tumbarlas antes ¿Y esa alma en tu cuchillo? ¿Qué cosa? Hay Hay un alma Dentro de tu cuchillo ¿Sabías eso? No ¿El alma de quién? ¿Sabes? Quizás deberías mantenerla allí Hasta que lo comprendas ¿Y cómo? Yo no voy por ahí Robando almas Un alma Lo bueno que no dijo Un nombre Por lo general Ya la se tarda un poco ¿Qué haces? Me despeja la mente Quiero ver cuántas veces La puedo hacer rebotar ¿Te animas? A ver Aventar Parece fácil Pelele Se ve fácil Pero no lo es A mí se me daba bien eso Eso que hizo ella Ya es muy difícil Vale Pelele Soy un lobito Soy un lobo Sabroso Me dijo que Desatara el lobo Me dijo que Les atara el lobo Nada más Para esta tontería Eh Otro monstruo Toma perro Espérate Primero a este Ah Que se Puedo cambiar de arco Vale Pero ¿Dónde crees que vas? Toma eso Eh Miserable Toma Ay que viene más Espera acá Ándale 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 Me falta uno Es que son un montón Espérate que este se va a llevar un buen arcazo De los sabrosos Y ahorita te atiendo a ti Primero a este y luego a otro Vamos En la cara Eh Miserable Se movió Esquivó mi ataque a la rata Vamos Ah Quiere estar ella sola A solas conmigo Uy Este gordo está fuerte Una disculpa señor Pansol Vamos a Aturdirlo Aturdido Échale magia señorita Miren que habilidad le echó Oye Otro más Oye usted Allá arriba ¿No? Desde payaso hijo Vamos Vale En la cabecita Espérate Ya está ese Muerto ¿Y quién falta? El Pansol ¡Puma! Ven acá Vale Sácate Y faltas tú Ya te vi Allá arriba Como cosa Ya muérete Hasta luego Por cierto Ese no contó Mi último lanzamiento Aún mejor Salió un dragger del agua Excusas Excusas Menuda cochinada Buen lanzamiento Muy apresurado Ya 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 suficiente Ya no Cuenta de respeto Estar ahí parados Haciéndose los bobos Vámonos Bueno Acabamos de tener aquí Un combate No sé para qué Pero un combate Fue como nada más Como para Reforzar la relación ¿No? Reforzar el momento El romanticismo Oigan ¿Cómo llegó ese cofre de allá? Nada me da igual ¿Los únicos gigantes que quedan? Más o menos Es complicado Quiero saberlo Será mucho más fácil mostrártelo Lo prometo Bueno ¿Qué pasa con mi profecía entonces? Si es cierta ¿Qué crees que debo hacer? No importa No puedes cambiar tu destino Puedes intentar lo que quieras Para evitarlo Pero igual sucederá ¿Me estás diciendo que nunca nadie ha cambiado Su destino? A ver Sí Tal vez algunos detalles cambien Pero El punto final sigue siendo el mismo Es mejor recorrer tu camino Que oponerte a él ¿En serio? Un elevador Tendremos que dejar a Yala Elevador, ¿eh? Esa señora es hasta Ingeniera A ver Ah, no No te ves Muy entusiasmada Con aquello del Regalo Significa que estamos llegando al final ¿Y eso qué significa? No Entenderás Cuando lleguemos Oigan Yo cambié mis habilidades, ¿no? Ahora disparo tres flechas Y él ni sabía hacer eso Ni me di cuenta cuando activé eso De las tres flechas Es el momento De cumplir el final De mi profecía A ver ¿Cuál es la profecía de ella? Ah, bueno Guiarme, ¿no? Vamos Me encargo Me encarga ella Vamos De a tres De a tres De a tres Órale 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 Vamos Ya basta, ¿no? Vale, perros Sáquense 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 Ya está, ¿no? ¿Cómo la hice para cambiar de arco? A ver Arco Invocadura Habilidad de arco Lluvia punzante Aumenta la cantidad De flechas Que se disparan Ah, es una habilidad Arco Hotnar Arco de garra Ah, este es el que quiero ¿Cómo me lo cambié? Arco Hotnar El aturdimento De los ataques Cuerpo a cuerpo Los tiros El arco Pues no sé Ni idea Vamos Abre ¿Qué hay aquí? ¿Qué me quiere mostrar esta señorita? Como un templo, ¿no? Una O algo raro Qué músculos tienen, eh Bien trabajados No, más criaturas Vamos Buena de cochinada ¿Cuántos hay? Vamos Oye ¿Qué te vas a estar encargando? Cargo yo Espérate A este Y ahora a este también Fuere, cobarde Falta esa cochinada Vale, ojo feo Y también el otro Cochinada ¡Muele basura! Lo con el otro Cargamos y ya está Vida Y me llevo esto Ah, mira Ese es el símbolo de YouTube ¿No? El Valle de los Caídos Se cayeron Yo estoy temiendo a Asgard Así que Se escondieron Dejaron cadáveres Para confundir a Odín Por si encontraba Cómo llegar a Jotunheim ¿Dónde se escondieron? Ya lo verás Yo puedo No necesita de tu ayuda Pelele No te hagas el El macho Menudo roedor ¿Qué tenía aquí guardado? No estarás guardando aquí cosas ilegales ¿Eh, señorita? Porque te voy a denunciar Oh, más canicas Espera ¿Las has visto antes? Estas no, pero Encontré unas en Midgar ¿Dónde? En los murales de tu madre No, pero eso no es Hay más afuera ¿Qué son? Solo mira Por fin vamos a saber ¿Qué son las canicas estas? ¿Qué dice ahí? Jodor Oye, cuidado Vara Gigantes ¿Esto era de los gigantes? Estos son Los gigantes Podían elegir Entrequedarse en Jottenheim Esperando que Odín Encontrara la forma De masacrarlos O esconderse Ah, son listos Mi padre Ayudó a que sus almas Se convirtieran en esto Y antes de morir Me las dejó a mí Dentro de ellas Encontraron paz Si son unas piedras Yo a veces he soñado Que soy un gancho de ropa Ahora son Tu responsabilidad Y nada más Estaba quieto ahí En un closet Perdón En un gancho de su ropa ¿Estás segura? Bueno Es lo que vio mi madre Se supone Que debes saber Qué hacer con ellas Cuando llegue el momento Y cuándo será eso No lo sé Regresemos Luego sueño yo Que soy objetos También sueño yo Que soy una roca Una enorme responsabilidad Lo es Y es toda tuya Oye ¿Estás bien? Sí Sí pues solo terminé Supongo Ahora que te las di Ya hice mi parte En todo esto ¿Y qué vas a hacer ahora? Puedes venir conmigo Y dejar a sus animales solos Podríamos pelear juntos Contra Odin Si tuviera que pelear A tu lado No desaparecería De tu maldito mural A mitad de camino Entiendo Bueno No deberíamos separar el grupo ¿No crees? Toda la pandilla está reunida Sigamos Ella me quiere oír El pico más alto De los reinos La única otra vez Que estuve en Jotunheim Estuve allí Con mi padre ¿Conoces los dedos Del gigante? Ahí esparcimos Las Cenizas De mi madre Oye Solo por un estúpido mural Tu historia No tiene por qué acabar Lo sé O sea Tengo planes Es solo que Lo de los gigantes Se terminó Entonces ¿En qué Me convierte eso? ¿Una amiga? En ¿Qué cosa? Ayúdame con esto Deberíamos volver con Yala Algo se siente raro No se siente nada A lo mejor ella siente algo Porque Está sintiendo Cómo se rompe su corazón Por dejarnos No Ya nos dejó ahí ¿La puedo matar Desde aquí Con mi arco? No No pasa nada Puedo manejarlo Ah, un perro A ver Yo me encargo A ver Masticalo Muere Uy, está grande este Vamos Órale 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 Perro Órale Órale Flecha cargada A ver Espérame señor lobo Déjeme cambiar No Una disculpa señor lobo Ahí Vamos a cambiar el arco Por uno Este El arco garra Vamos Oye Te había dado ese ataque Payaso Falta de respeto Es esa hijo Uy Ay, ay, ay Cálmate Órale Muérete Muérete Chetos ¿Hola? Aquí arriba ¿Ya le está bien? Sí Estaba bien Lo siento Y Ah Estas canicas Son lo único que queda De los gigantes No de todos Algunos Desaparecieron Pero ¿Dónde podrían estar? Por lo que sabemos En los nueve reinos No están En los nueve reinos Dice que no están Órale Señorita Se tarda doscientos años Usted O que para Más allá Más allá de esas rocas Hay un sumidero Allí es a donde vamos Deberíamos ¿Estás pensando en algo? Nadie creía Que este lugar Fuera real Y no lo es Está borracho Él ¿Por qué? Este lugar Se mantiene a salvo Porque Odín No lo está buscando Mis hechizos Pueden mantener A raya A los animales Pero si Asgard Viniera a buscar Entiendo Disculpa No se lo diré A nadie Más de chismoso Luego, luego Ya lo conocemos Un chismoso El muchacho Investiga El pasadizo Oculto ¿Y cómo? Si no puedo abrir Aquí Se abre a ella ¿No? Ella es la que Tiene los poderes Ábrele Tú te das la llave Vale Ahí está la llave Vámonos Un ratón Son ratoncinos Ah, ratones raros Bueno Nos encontramos Un gerbo Mira, mira, mira Se volvió loca Elimina Elimina las abandijas Del sumidero Pero que yo quiero Eliminar a las Abandijas del cañón Del sumidero A ver, vamos Región descubierta El sumidero De Edi Va a recoger Unas flores Una flor Otra flor ¿Mato una flor? Es un regalo Gracias Pero Guárdalo tú En fin Buscamos nidos De zapandijas Me darán Los suministros Que necesito Así que Mantente alerta Eh, no puedo romper eso A ver Tenemos que ir a buscar Sabandijas Es que se ve Oh, mira Ilumina con las manos Tengo que romper Ese nido feo Vale, vale Sabandijas Si podemos encender Más antorchas Podremos ver Eliminarlos Y tomar Lo que necesito De ello Hagámoslo Sube al frente Yo encenderé Las antorchas Se enciende La señorita Por favor Las antorchas Por favor Que necesite Una antorcha Aquí no hay antorcha ¿O qué? Aquí hay una Aquí hay una Por favor Señorita La antorcha Una rata Si aquí hay una 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 A ver Falta otro Allá atrás Ven acá Payaso Está muerto O sea Aquí había Para antorcha ¿No? Pero Alúmbrala ¿Por qué no quiere No quiere prender La antorcha La loca Esta A ver No entiendo El motivo De por qué No prende La antorcha Ahí está Aquí había Aquí había una Antorcha Nada comparado Con Midgard Jugamos esto Pintura Dime Que aquí hay una Y no la quiere Encender Creo que está Buggeado el juego Es un bug Eh Había visto Algo acá Entendido Uf Por fin Eh Más bestias Vale Esa bandija fea Vale Perro Písale 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 Vamos Vale He reventado Monstruo Genial ¿Qué más hay por aquí? Nada más Por acá ya no hay nada Monstruo ¿Qué es eso? Un cofre Entendido Si encendió La antorcha Se Por ahí No puedo ir Vamos a Bandijas asquerosas Toma Buen insecto Feo ¿Dónde se metió? Está aquí Me encargo Tengo otra Podemos ver de nuevo Creo que estamos cerca De otro nido ¿Ah sí? Tengo otra Entendido A ver si hay más antorchas Por aquí Que no me ¡Oh! Un monstruo Hay algo raro Allá arriba No hay otra antorcha Por favor Antorcha Por favor Una antorcha 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 No hay Bueno Vamos a tener que vencer a estos Vamos a convertirnos en lobo Para acabarlo rápido Yo no veo nada Ya está Falta este pelele Sácate de aquí No veo nada Porque Esta señorita No quiso activar las antorchas Falta otro de estos Fuera Cochinada ¿No hay una antorcha Por aquí O algo? A ver ¿Abro cofre? ¿Por qué no puedo abrir cofre? Oh Otra Sabandija Aquí no había nada ¿Cuál resto? ¿Cuál resto? Torchas ¿Cómo se? ¿Cómo? ¿Cómo hay unas que no enciende Y otras que sí? No Otro de estos A ver ¡Quieto! Vamos ¡Muere! Ya está Por aquí Que hay como una magia rara ¿No? ¿Qué es esto? ¿Por aquí es donde bajamos? No Oh, espérate Ya hay algo ahí ¿Qué es esto? Dinero ¿Eh? Ah, que no es por ahí Es por acá Acabemos con los nidos Antes de irnos A ver ¿Cuál nidos? Ahí como que falta algo De ese lado Ahí Hay un puente Para trepar Esta antorcha Esta señorita Nunca la quiso encender Es un fallo Del juego Obviamente Hay un cofre Pero no tengo idea Por dónde ir Ahí no hay nada Por acá, ¿no? ¿Por dónde? Arriba Bien, bien, bien Creo que es por aquí Aquí hay algo Vean ¿Quién te ataca? ¿Quién te ataca? Ay, si es un gusanillo De estos Ven acá Cochinada Falta otro aquí ¡Órale! Se cua Ven acá ¡Órale! Torcha Todavía no me puedo Llevar esto ¿En serio? ¿Qué falta? Ah, falta uno de estos Estos sapitos ¿Dónde está? Falta uno, ¿no? ¡Ey! El otro sapo Está ahí ¿Dónde está el asqueroso? ¿Dónde estás, asqueroso? ¡Muere, muere, muere, muere! Ya está Creo que eran todos esos ¡No! ¿Faltan más? ¿De dónde? Ah, de aquí ¡Mira acá! Sapo feo Ahora sí creo que sí Son todos, ¿no? ¡No! ¿Qué faltan? ¡Oye! ¿Pero cuantos hay? Ah, que acá está el nido ¡Vamos! Sí Y hay que quebrar todo el nido ¡Fueran! ¡Queda uno! Ya está No deben quedar muchos Uno Son tres de cuatro Pero yo quiero este cofre A ver, dame algo bueno ¿Qué me robo de aquí? Plata Falta un nido Ahí hay una cosa No sé qué active ¿Será por aquí? Eh, por aquí está oscuro ¿Cofre? Vamos Dame algo bueno ¡Eh! ¡No! ¡Hay monstruos! ¡Uf! Vi un montón ahí De moscas feas ¿Ya no había nada de ahí metido? No Me falta Encontrar otro monstruo de estos Ah, que se Por aquí ya habíamos pasado No recuerdo Sí, ¿verdad? Entonces es por acá Esta torcia nunca la quiso activar Esta señora Por favor Aquí ya no hay nada ¿Por qué no activó nunca Esta torcia esta señora? A ver Por aquí no es Entonces hay que buscar El otro nido Que falta Que no tengo idea Donde podrá estar Igual por aquí Nada No Tal vez por acá Aquí habíamos estado Hace un momento Es donde está esta cochinada Por aquí ya no se puede pasar A ver ¿Dónde está? Puede ser por acá Aquí hay otro camino Aquí No A los otros reinos ¿Dónde sea? No creo que sea muy buena idea ¿Por qué? Mis animales me necesitan Pero Espera Fue una linda oferta Aquí ¿Aquí qué había? Aquí habíamos roto un nido ¿Verdad? Entonces ¿Dónde estará el que queda? Eh ¿Antorcha? Vamos Es aquí Aquí está Entramos Los escucho por aquí cerca Se escuchan los asquerosos Se escuchan Se escuchan Eh Viene de por acá Está aquí, ¿no? Bestia asquerosa ¿Qué hay? No hay nada Eh Me dejó algo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Es este Furia? Oh Cofre Uy Eso debe de ser algo bueno, eh Vamos Cofre Cofre mágico A ver cuántas gemas Me salen Gara robada A la prole Del gran halcón Habrok Que Incluye propiedades Runicas Uf Bueno, no sé ni para qué sirve eso Pero se ve genial ¿Qué es esto? A ver este Necesita Que lo comamos Órale, órale Lobo Estásalo A ver lobito Vamos Vamos Ya está ¿Qué son esos polvos? Era por aquí, ¿no? Se escuchaba Es ahí Pero ¿Cómo llegamos ahí? Por acá, ¿no? O sea Ah, no Aquí está cerrado Como rayos acceder Ah, ya vi Vete Es que Por allá Vamos Eh, ya salieron A la cochinada Tenemos que destruir El Nido Vamos Porquería de nido Destruyendo el nido Ya no salen Los animalejos feos Bien Vámonos Vámonos De este lugar horrible Bueno Aquí venimos Nada más A buscar tintes A perder tiempo Nada más Ahora ¿Por dónde me largo? ¿Por ahí? ¿Por dónde demonios está la salida? Este lugar era espantoso Ah, es por acá Y creo que nos está esperando Algo feo ahí enfrente Acabo de ver unas patas ahí De piedra No, un perro grande Era obvio Era obvio Que alguien se enojaría Si destruyamos sus nidos Era necesario A ella no le importa ¡Upa! ¡Vamos, Duratra! Vale, pégale, pégale, pégale Vamos, R3 Bien Ahora soy lobo Vamos lobo Vamos Ya casi lo tenemos Le bajamos Le bajamos mucha vida Y A ver Acérquese al sol, señor Uy, no, no Perdón, era broma Era broma No le dije que Ya, muérete 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 Está durísimo el tipo Ya está Muerto Uy, nos dejó algo Aquí, unas esferas Relentice el tiempo Y dispara Tres flechas Fortalecidas Al presionar R1 A ver, habilidad Oh, sí, sí, sí Lluvia punzante Aumenta la cantidad De flechas Que puedes lanzar Esta, esta me gusta más, eh Creo que le puedo mejorar El nivel A ver Uy, sí, mira Aumenta más el poder De cada disparo Mirada penetrante Habilidad de arco Sí, 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 sí Bueno, está la lluvia punzante No está mal, eh Y luego la invocación rúnica ¿Qué es esto? Ah, bueno, esta es la invocación Y de armadura Yo tenía una nueva armadura, ¿no? Era esta Accesorio Esta cochinada Bueno, me lo pongo aquí Que de hecho me queda Y cuál era aquí Mi armadura nueva Era esta Está igual, ¿no? Vayamos a casa A ver Mi nueva habilidad es esta No, desperdició mi habilidad Ahora, ¿por dónde? Aquí Bueno, adquirí una nueva habilidad Pero no la se puede usar Pero sigo siendo yo ¿A ti te pasó igual? Siempre vas a seguir siendo tú, Loki De lo que se trata es de aceptarlo ¿Y tú ya lo aceptaste? Eso creía Ya han aceptado el amor Yo voy en este encima Vuelve a la casa del pantano Bueno, pues vámonos No nos vamos a ir en esta cochinada, ¿o sí? Sí, sí, nos vamos a ir en esta cochinada Se agarró a golpes con su papá Estaba bien borracho Thor Nunca las había visto El Peléle nunca No conocía las luciérnagas De nuevo ridículo Vamos Justo a tiempo Para ver el atardecer ¿Para qué? Oh, vaya Espectáculo de luciérnagas Yo he visto eso en la vida real, ¿eh? Un montón de luciérnagas Todo esto ha sido extraño Y bastante Pero Me alegra que vinieras Sí, igual Ya dile que la amas, monstruo No se atreve a confesar sus sentimientos El criminal Eh ¿Y yo tengo que hacer algo o qué? ¿Qué? ¿Por qué ya se van? Bueno, pues ya se fueron Nada más ir ahí y descansar Vamos a regresar aquí Puedo venir cuando quiera ¿Verdad? ¿Cuándo? No lo sé Cuando todo se calme O sea Después del Ragnarok Sí Claro No creo que vaya a estar ocupada Ya tiene su mujer el tipo, ¿eh? Vamos, chica Puedes lograrlo ¿Y esto? Un atajo Buena, chica Tú puedes, Yala Confío en ti Démosle un descanso a Yala Sí, ni hizo nada Tiene su desayuno Realmente fue en serio lo que dije antes ¿Sabes? Sobre tus pinturas Son muy buenas ¿Intentas levantarme el ánimo? ¿Sí? Sí ¿Funciona? Pregúntame de nuevo, Inna ¿Eh? ¿Qué pasó? Ya era hora ¿Pero qué? Cállate Ya es muy tarde para lloriquear Ahora ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién dijo eso? Graila Ella ¿Quién es Grailia? ¿Quién es Grailia? Mató un lobo ¿Qué le pasa? No, no puedo Sentir nada No hay nada que sentir Graila liberó su alma ¿Quién es Grailia? ¿Sabes dónde vive? ¿Qué vas a hacer? Ya enterré demasiados lobos este invierno Sígueme ¿Quién es Grailia? Una bruja, ¿no? Algo por el estilo A ver, vamos a buscar a Grailia Bueno, a ver esa Ya la vi Pues está bien rápida Vamos A ver mi nueva habilidad No está tan mal Pero la verdad Es una porquería Vale A que se Me gustó más el otro Mi otra habilidad A ver Habilidades Arco No Habilidad de arco Mirada penetrante Aumenta aún más el poder De cada disparo Ah Ya vi cómo se hace Es que Relentirás el tiempo Y luego Ah, ok, ok Oye A ver tú Vale, hombre verde Vamos Vale, cochino Son todos, ¿no? Hay que ir a buscar a Grailia A esa desgrailia A ver Órale Uy, que hay un montón aquí A ver estos Vamos Con el perro les doy Vale Tengo que ni les di Algo me pegó por la espalda Eres tú, cobarde Falta aquí este monstruo Vale, chupacabras Vale, ¿a dónde crees que vas? Asqueroso Si te topas con Grilla No vayas a hacer nada drástico ¿Por qué? Es mi abuela ¿Qué? No siempre fue así Cuando se enteró de que mi padre No haría nada para evitar su destino Ella... Cambió Ya veo Ah, mira, por ahí Tendremos que buscar una forma para pasar ¿Puedes ver algo del otro lado? Buscando Y luego por aquí Ah, ya vi dónde Vamos Vi una cosa ahí Ahora que le tengo que disparar O sea que su abuela Se volvió loca Su abuela se volvió loca Y anda matando lobos Come lobos Hay que matarla, ¿no? ¿Qué es eso? Un perro feo Vamos Lanzo a tres flechas Eso es bueno, ¿eh? Órale, órale Órale, perro Órale, órale Vamos Le comió a tu lobo Este es el grande Al grande, al grande, al grande Al grande, al grande Vamos Y ha muerto el grande Que ese tipo Está muerto Y falta este Vamos Flecha dorada Ya, muere ¿Qué es esto? Aquí vivieron muchos gigantes En general Quieres saber sobre tu madre Vivió toda una vida Antes de tu madre Una vida que desconozco Por completo Lo siento No sé nada de ella Tu madre se alejó De los gigantes Mucho antes de que yo naciera Maderas ¿Cómo estoy robando aquí, eh? De maderas finas Y cosas Eh, no Pensé que Las luces están apagadas Quizás sigue revisando Las trampas Pero debe tener Más animales adentro Pero rápido ¿Cómo me meto? Por acá A ver si no aparece La bruja, eh Hay otra forma De entrar allí arriba Debemos descubrir Cómo llegar allí Aquí Está bien oscuro, eh ¿Cómo estoy brincando? Yo como un auténtico Mandril Aquí no se puede ¿Cómo le hago yo? Espera Hay algo aquí ¿Me ha visto yo una cosa? Ahí, mira ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ah, se droga Bueno, los vuelve Unos desalmados A los lobos No haga ruido Pelele Ah, mejor come lobos No tiene a los animales Allá abajo La llave ya está En la cerradura Solo hay que girarla Loki Oye Conocemos mi futuro Y no dice nada De que tu abuela me mate No funciona así Entonces sí Cambiaría el futuro Eso es Pero puede matar a ella Su abuela debe estar Gigantesca, ¿no? ¿Qué lugar es este? Una ¿Y eso para qué? Vamos Ah, por ahí, ¿no? Luego Tengo que activar Alguna cosa, ¿no? Espera Aquí hay un regalo Robo esto Plata Plátano ¿Era por aquí O por dónde? ¿Por aquí, no? Imagino que tendré Que activar ¿Por dónde es, entonces? ¿Qué es por aquí? ¿Sí es por aquí? ¿Sí? 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 Acá abajo debe estar la forma Eh, algo para activar El mecanismo este A ver esto ¿No vimos esos barriles antes? Sí Tengo que abrir Los barriles Y como demonios Abro estos barriles Ah, del otro lado Si le pego al barril Del otro lado Puedo Activarlo Pero De aquí no tengo ángulo Tampoco Tampoco de acá Entonces ¿Cómo llegó este barril? ¿Por acá no hay ningún camino? No Aquí no Aquí tampoco Tal vez por arriba A ver Seguramente De este lado Debe estar el camino Para activar ese barril Aquí Por aquí No veo nada No, ¿verdad? No Por aquí no es Debe haber alguna forma De activar ese barril Pero no lo he visto yo Tenemos que buscar Todo lo que hay aquí Es que para activarlo Está de este lado Y como cruzo De ese lado ¿Cómo llego ahí? No es con esto Es del otro lado Pero no sé cómo llegar hasta allá Debe haber algún método Que no estoy yo Del todo consciente Ah, por aquí Que había un hoyo Ya está Vamos La verdad era bastante sencillo Me fui a dar mucha vuelta Me llevo esto Un poquito de plata ¿Qué hay aquí? Aquí es donde tienen Unos lobos encerrados, ¿no? ¿Qué es esto? Unas víboras muertas No puedo sentir nada Igual que el otro Les chupa el alma Tomo su alma No podemos hacer mucho Sosten esto ¿Qué estás? No tenías un gigante menos favorito ¿O sí? ¿Qué? No importa Este No No puedes Tu madre dijo que sabría Sí, en su momento Acabo de dártelas Ya lo sé Pero No pueden esconderse por siempre ¿Verdad? No podemos dejarlo aquí A que muera ¿Estás seguro? No Le va a poner el alma De un gigante A la víbora Así es como nació El señor víbora entonces ¿No? El grandote ¿Qué está haciendo? Está sacando un moco No, al contrario Peor aún Le va a meter un moco Bueno ¿Juntos entonces? Vekia Vekia Le metieron un alma A la víbora ¿Ya se despertó? Lord víbora Tiene el ojo de Sauron ¿Eso es todo? Ya se va ¿A dónde va? ¿Siquiera funcionó? Ah, no, no sé Ahí nos vemos ¿Qué? ¿Ya te vas a rendir? ¿Son tu responsabilidad? No es eso Claro que no Yo solo Creo que estarán mejor contigo Loki ¿Estás seguro? Dime a Treus Bueno Llegó como un niño Y está regresando Como un hombre Volvamos Seguro nos va a agarrar la Tendremos que salir Como entramos No puede saber Que estuvimos aquí Seguro nos va a encontrar Como la encontramos Vamos Estoy segurísimo Que va a estar ahí Vamos A pelear contra la vieja Tenemos que cerrar la puerta Entendido Vamos Uy, me da miedo que aparezca La loca ¿Qué es esto? Vamos Vamos Es un vaso, ¿no? Escóndete Basta de quejarte Ya llegó Es una monstruosa No Se lo va a comer Pero lo va a matar Porque no se lo vamos a permitir Llevo mucho tiempo evitándolo Ella no está bien Ya que la madre está loca Sabes Deberías agradecerme Igual ¿Para qué sirven las almas? Solo son un recipiente Para el dolor Casi te envidio Bien El caldero Sin él las almas No le servirán de nada Yo la distraigo Tú libera al lobo Luego rompemos el caldero Que mejor le llenen de pedos El caldero Y así se enferma Ya déjame a liberar al globo Lobito Pequeño ¿Qué trae ahí? ¡Uff! ¿Trajiste a un amigo? ¡Señora! ¡Cálmese! Ya se enojó la siana, ¿eh? Ya hay que pelear con la gorda, ¿eh? ¡Uy! ¿Qué pasa si me acerco a ella? Hola, buenas tardes ¡Oiga! ¡Cálmese! Oiga, le quiero disparar Pero no me deja Hola, buenas tardes señora ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿La buena vida? Bueno, pues ni modo Vámonos A ver, tenemos que llegar a romperle su sopa Por allá Hay que destruir ese caldero ¿Puedes balancearte? ¿A dónde fuiste, eh? A ningún lado Calle es, anciana Deberías haberte quedado Esta la vida Con tus pinturas, niña ¡Vamos! Ya está ¡Alejate de esto! ¡Vieja asquerosa! ¡Uy! ¡Uy! Tenemos que darle al caldero, ¿no? Sí, al caldero, al caldero, al caldero ¡No sé qué me lanzó! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué me echó! No sé qué cochinera me echó ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Cúbrete, monstruo! ¡Ya está! ¡Le hemos dado! ¡Esto es una ciudad al caldero, es el caldero! ¿Por qué estás aquí? ¡No! ¡Vamos! No le puedo hacer nada Hasta que no le pegue al caldero ¡Dragaján! ¡Un tío! Debo levantarme del piso ¡Uy! ¡Vámonos del piso! ¡Son unos gigantes lamentables! ¡Los dos! ¡Hay una vela por allí! Quizás las dos aquí la golpeo ¡No! ¡Vámonos del piso! ¡Vamos! ¡Me avergüenza que seamos parientes, niña! ¡Cállese, señora! ¡En serio! ¡Vámonos! Lo bueno es que no tiene minions ¡Muéstrenme el caldero, bruja! ¡Cómo no! ¡Ya le estoy pegando! ¡Mire, señora! ¡Ya casi se lo rompo! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Para atrás! ¡Cállese, gorda! ¡No te he hecho nada! ¡No puedes seguir robando almas! ¡Son solo animales! ¡Cuidado! ¡Para atrás! ¡A ver, muéstrame el caldero, señora! ¡Venga para acá! ¡Vuela fea! ¡Dale, dale, dale! ¡Es todo lo que tengo! ¡Ve al caldero! ¡Ya está! ¡No! ¡La gorda se enojó! ¿A quién le está hablando la gorda? ¡Venga para acá! ¡No! ¡Hay que subir, hay que subir! ¡Uy! ¡Casi me mata, eh! Eso debe bajar un montón ¡A ver, venga para acá, señora! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a la de Spiderman! ¡Eje de andarme lanzando porquería, señora! ¡Cálmese! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, el caldero, caldero, caldero! ¡Uy, cuidado! ¡Está pegado! ¡Está enojada la gorda! ¡Ve! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Venga para acá, señora! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale a la... ¡Dale, dale, dale! ¡Ya le di! ¡Fuera! ¡Ya está! ¡Cállese, señora! ¡Yo me cargo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hasta luego, señorado! Le rompimos la vajilla a la abuela Su vajilla de porcelana ¡Yo te salvé! ¡Tendría que haberte arrojado a los lobos! ¡Apenas te arranqué del vientre de tu madre! ¡Ah, sí! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡No! ¡Vamos! Solo es una loca ¿Crees que lograste algo aquí, nieta? ¡Sí! ¡No eres nota! ¡Cámona! ¡Y nadie te recordará! ¡Cámona! ¡Ni siquiera Loki! ¡Ah, sí! Solo serás un capítulo olvidado en su historia Estará muy ocupado llorando a su padre Si te vuelvo a ver Desearás haber muerto con tus padres Una familia difícil, ¿eh? ¿Qué ahora hizo llorar? ¿De verdad está bien dejarla aquí? ¿Qué tal si sale a buscar? Solía dejarme comida ¿Qué? Dijo que yo no le importaba Pero A veces despertaba y Veía un pedazo de pan junto al fuego Horneado como siempre lo hacía ella Con el toque de la abuela No es un monstruo, ¿sabes? Sí, sí lo es Está perdida No, no lo está Está en su casa ¿Quieres caminar? El caldero ganase un trofeo Regresa a la casa de Angborda Vámonos Está bien Después de mucho tiempo Volveremos una vez que lleguemos al otro lado de este paso Muy bien ¿Dos de tres para ganar? Atreus Vamos, compitamos Sé lo que haces Sabes que quieres la revancha desde la última vez Lo agradezco La última vez Yo gané Seguro que fue un empate Ya sabes que no Demuéstralo Uno, dos, tres, ya Bueno Vienes o no Ah, qué trampa Zorro Zorro, no te lo lleves Ah, él se convierte en perro No tengo idea de qué estás diciendo Este campo siempre huele delicioso Convertí en perro Supongo que tu nariz está mucho mejor así No te distraigas demasiado ¿Vas a dejar que te golpee de nuevo? ¿Eh? Bueno, siendo lobo voy muy rápido ¿Dónde está la loca, por cierto? Ah, vaya arriba brincando ¡Ahí vamos! ¿No estás cansado, verdad? ¡Colla! ¡Esas patas no pueden llevarte muy lejos! ¡Ya casi! ¡Ups! Oye, sí, ¿qué hiciste que me exigieras? ¿Exigirte? ¡Sí cabalgaste un zorro mágico! Loki Atreus Gracias Lamento que haya sido tan dura contigo Yo igual Bueno, parece que ya está todo listo para que vayas a casa Te veré junto al santuario cuando te vayas ¿Debo irme? No, si no quieres Vámonos Ya no fue muy clara respecto de cuándo debes ir Ya está viejo el señor Kratos también Ven Tengo que mostrarte algo ¿Qué? Ah, una televisión Bueno, va a invitar a ver Netflix porque están muy jóvenes ¿Qué es eso? Su mamá, ¿no? No ¿De la fe? ¿De mi madre? Ah Ojalá no estuviera vacío Pero Sé lo que se siente Perder a un padre Perder a ambos Puede que tu madre ya no esté Pero tu padre Todavía estás a tiempo De despedirte Sé lo que intentas decir Y te lo agradezco En serio Pero No lo sé Debemos ser más que un puñado de historias con el final ya escrito ¿Y qué pasará contigo? No sé Como dije Cuando ya no estés Mi parte en esto habrá terminado Uy, qué romántico Ya sabes Puedes quedarte si quieres Pues no, porque no puedo continuar la historia Si no, sí Tu parte importa tanto como tú lo quieras Está bien feo ese atreus ¿Qué vas a hacer? Ni idea Pero no puedo dejar que mi padre muera Tengo que volver Muy bien Las estrellas aquí cambian No Tú eres quien cambió Te volveré a ver Seguro Bien, ahora Cierra los ojos Y sujeta eso fuerte No lo pierdas Hogar Piensa en ello Repítelo Va a rezar Va a rezarle a Cristo Rey Hogar 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 ¿Así? Se trasladó a su casa No en la nieve Pele Les equivoco Un baboso Se teletransportó a la casa Esto es como cuando abres un portal al Nether Y luego lo abres del otro lado Y sales hasta el demonio de tu casa O cuando te mueres en Minecraft Y no puse tu cama Así no funciona Pelele Ni modo ¡Uy! 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 ¡Ey! ¡Fantasmas! ¡Fantasmas! Sácate por allá, cochinada Son Caminantes nocturnos Bueno, pues Aquí hay unos buenos caminantes nocturnos Voy a tener que enfrentarlos ¡Oiga, empelele! Espérate Que tengo mis habilidades, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ared! Para ti tengo hijo Ya, muérete ¡Muestro! ¡Muere, cobarde! A ver ¿Qué más falta? Falta este feo ¡Ya! Muérete Cuchinada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vale, perro! ¡Quietos! ¡Vale! ¡Y! ¡Muere, rata! Ya está Hay que volver con Sindri Y descubrir cómo salvar a Padre Y debo mantener al Bosque de Hierro Y Angarboda en secreto de alguna forma Bueno, pues vamos a dejar aquí este episodio que ha estado un poco más largo de lo normal Pero hemos descubierto bastantes cosas Y ahora sí hemos regresado al mundo, bueno, de donde estábamos Y ahora tenemos que regresar con Kratos Pero hemos desarrollado nuevas habilidades Y también hemos conocido el final de la historia Bueno, todavía no hemos conocido el final realmente Sino que nos han dado una profecía en la cual Kratos muere Todavía no está muerto Y ahora tendremos que evitar su muerte Con las habilidades que hemos adquirido Y al mismo tiempo tenemos que guardar el secreto de todo lo que hemos visto Así que con eso me despido Nos vemos en el siguiente episodio Un saludo Y eso es todo